¿Qué tal gente? Ya está una vez más amigos, estamos aquí en otro desafío, desafío de Felipe Coutinho, si tienes ahí la liga Santander, este jugador debe de ser tuyo compadre, con un valor de 124 mil, 126 mil morlacos aproximadamente, ok compadres, vamos a decirle los nombres, costos y posiciones de cada uno de ellos. Venga chavales, vámonos a abrirlo, ahí está, tenemos todo, todo palomeado, no requiere lealtad compadres, ok, nos piden 85 de química, tengo 87 menos estos dos que nos están aportando un punto cada uno de química, nos da 87, pero sin eso nos daría 85, o sea que estamos perfectamente bien, ok compadres, venga, vamos a decirle nombres y costos y posiciones de cada uno de ellos. Tenemos a mi compadre, recuerden que todos son oros, todos son oros, excepto dos jugadores, déjenme les digo cuál, mi compadrito el portero Farman, que es el equipo de la semana, que es Carta Negra, y también mi compadre Pepe, equipo de la semana, es Carta Negra, ok, son los únicos de Carta Negra, los demás son todos de oro. Venga, tenemos a mi compadre Ribery de 11.500 monedas, mi compadre Müller 18.500, mi compadre Malcolm 2.200, por la media tenemos a Goretzka de 3.400, Thiago 18.500, Arturito Vidal 10.750, por la defensa izquierda. Tenemos a Lars Bender de 1.600 monedas, mi compadre Jonathan Tam de, este compadre es de 2.500 monedas, Naldo 19.000 monedas, Pepito Pepe 17.000 monedas, que es equipo de la semana Todd, perdón. Y por último, mi compadre Farman, con un valor de 26.000 monedas, ahí está, todo esto para llevarse a mi compadre, a mi compadre Felipe, Felipe Cuchinho, ahí está compadre, para que lo realicen, perdón, compártanlo con sus amigos, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente video, se despide su amigo Slow, hasta la próxima, chao.